Muy buenas amigos del canal, bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión de How Will's Unleashed 2 Turbocharged Spin How Will's Spin, para abreviar, capítulo ya 6 o 7, no me acuerdo, me da igual, vamos a darle Tenemos 19 tiraditas, pero obviamente vamos a ir con 10, ¿vale? Ya se ha terminado una de las 3 series de este juego, ¿vale? Este juego, para que os hagáis una idea, va a tener 3 series en el canal Uno de ellos son los DLCs de pago, los cuales ya todos han sido cubiertos con el último siendo el de Mercedes Pero todavía nos queda esta serie de Spin y luego la serie del modo historia Que nos quedan las campañas alternativas, las cuales retomaré cuando me ponga el día con los mejores momentos de otras series Que ya lo habréis notado, pero he subido los mejores momentos de Rayman, de Limbo y de Titanfall 2 Vienen más mejores momentos, como por ejemplo el de Little Nightmares 2, el de Slime Rancher, Doom Eternal, Hot Wheels Unleashed 1 Y este juego de San Luis 2, ¿cuándo se termina la campaña más adelante? De Doom 2016 no va a haber mejores momentos, porque eran bastante mierda, he de decir Y vimos bastante vídeos, yo y mi equipo de mejores momentos y no encontramos buenos clips Y Little Inferno tampoco Hollow Knight también habrá, pero en un futuro que ese se cuenta aparte Porque son tantos vídeos Vamos a darle la primera tirada y a ver qué sale En principio, pues, esta serie de Spin creo que no va a tener mejores momentos Porque, pues, no hay mucho, no hay mucho que analizar, la verdad Ahí había un Super Treasure Hunt, que era el Dificis Angels, pero bueno, no lo hemos pillado, vale Ya sabéis, actualizar premios, estoy grabándolo con el ratón hoy, jaja, porque solo voy a hacer esto Vale, ese Twin Meals sí que es un super Vamos a darle caña, a ver si nos, si nos lo pillamos, estaría guay Como iba diciendo, tenemos tantas monedas que podemos hacer los reroll perfectamente Pues vaya, nos sale un legendario y van a ser moneditas Es Street Creeper, también es un super Eh, no, no quiero Eh, estoy un poco mamoneando, no, no, pero bueno No, no lo tenemos, no lo tenemos, no lo tenemos Me estoy, me estoy volviendo un loco Ese es, no es un super Y ese tampoco, vamos a refrescar Premios, ya sabemos que no tienen por qué salir super solos ¿De acuerdo? Pueden salir más vehículos que no sean super Lo descubrimos en el último vídeo Y fue un descubrimiento asombroso que no me esperaba Pero no os preocupéis, nada, vamos a actualizar premios Quiero, quiero que me salga un super en la plantilla Por favor, tengo dinero de sobra Ahí está, el super del 16 Angels Y eso sí, el super de El Camino no me sale Lo compré sin querer en la tienda Luego lo borré Madre mía, no sale el super Y no sé por qué me da que ya no puede volver a salir la spin una vez lo desbloqueas Ese Fiat 500 tiene que ser un super Venga, dámelo, hombre Dámelo, que me queda de gusto O eso va a ser que no ¿Qué super nos tocará hoy? Porque bueno, ya sabemos que son prácticamente asegurados Los supers cada 10 tiradas Así que cuando queden 9 tiradas Le vamos a dar caña Refrescar y a ver qué sale ahora El Street Creeper Venga, vale, a ver si sale el Street Creeper Por favor, eh Son difíciles de conseguir las tiradas ¿Eh? Con la tontería Fíjate, cada cuántos vídeos Tengo la capacidad de grabar esto Cada muchos Ese Prototype Creo que sí es un super Me molaría tenerlo También me molaría tener los antiguos Para ir tachándolos de la lista Y ojito que quedan solo dos tiradas Blast Lane ¿Ese es un super? ¿Ese Blast Lane es un super? ¿Puede ser? Vamos a verlo A ver, a ver, a ver Pues no va a salir Vale, eh En principio tiene que salir ahora el super Ah, no, perdón Nos quedan ahora dos tiradas Vamos con el Prototype Venga, el Prototype El Prototype El Prototype Va a salir Es que lo tengo clarísimo Ah, no What the fuck Última tirada Espérate No, sí Ahí está el Prototype Venga Va a salir por narices Va a salir por narices No va a ser la primera vez Que no me des un super ¿No? Ahí está Ahí está Es que estaba cantao Cantao Vamos a conseguir el premio Sí, señor Prototype H24 Y fíjate Un Twinmill ahí No pasa nada Vámonos A la colección Vamos a verlo Fíjate, aquí lo tenemos Vamos a subirlo, ¿no? Que para eso luego tenemos pasta Venga, es un bólido, ¿eh? Poquita broma No tengo la necesidad de mejorarlo Pero lo voy a dejar en favoritos Como hago con todos los supers Los supers Claro que sí Vamos, me cago una leche Con todos los supers Ride control Eso, ¿eso qué es? Quiero guardarlo en favoritos Pero esto del teclado Es un poco raro Bueno, pues nada A ver si lo puedo No sé Ver de un lado a otro Ahí, ahí, ahí Bueno, pues nada Aquí lo tenemos El Prototype H24 Está muy chulo Es un bólido Tiene que ser bueno Todos los bólidos son buenos, ¿no? Al final del día Así que, nada Vamos a ver también Que hay en la tienda Por mera curiosidad Y a ver si hubiese Un super Fíjate Blast Lane Es un super Es que es un super Y pues nada Nada más Nada nuevo Bajo el sol La verdad Al parecer Tengo aquí misiones Por reclamar Que no había visto yo Misiones Unleashed A ver si van a ser Ojo Mejor un super 3 Un hunt Nos dan cositas Vale ¿Cómo puedo obtener spin? Completa una partida De modo de eliminación Solo una más Y me dan 10 de spin Y dos más de Drift Master Y también me dan spin Oh, mama Si tenemos bastantes Recompensas de spin Aquí por reclamar Sí, señor Pues ojito al dato, ¿eh? Pero no veo más, ¿eh? No veo más recompensas de spin, ¿eh? Y ojito al dato Bueno, tenemos 9 de 15 Super Treasure Hunts ¿De acuerdo? Si tenemos en cuenta Que no sale Si de verdad No vuelve a salir El camino Lo compraremos en la tienda Y entonces tendríamos No, efectivamente 9 Porque creo que se guarda El número O sea, nos faltan 6 Los cuales sean El Blast Lane El Twin Meal El Street Creeper Y los otros 3 Ah, el Fiat 500 Y los otros 2 Se me escapan La verdad Nada más Por mi parte Nos veremos en el próximo spin Hasta The next Time Time